One, two, one, two, check, check No, I love my baby Worldwide, baby, worldwide, baby Su mama cree que ella es una niña sana Durante la semana Pero cuando llega ese fin de semana Rápido la mente se le jaña Pide un polvo rosado y yo que la ponen a bailar Dicen que es juiciosa pero está puesta pa' la maldad Síguelo, síguelo No hay quien, no hay quien la vaya a pagar Síguelo, síguelo Dicen que es juiciosa pero está puesta pa' la maldad Dale, sigue, muévete bien Dale, como tú, solo tú Ella es una diabla sin cacho Me escogió borracho Por eso de la lista no la tacho Dicen que le gustan las mujeres Prefiere a los machos Si le da hasta el piso y un agacho Es experto en toda la posición Si quieres amiga tiene mil opciones Si a lo mal de ella le vale cojones No hay quien se la quita sino quien se lo pone Síguelo, síguelo No hay quien, no hay quien la vaya a pagar Síguelo, síguelo Dicen que juiciosa pero está puesta pa' la maldad No hay quien, no hay quien, no hay quien